Espero que todos estéis bien, aquí estoy para hablar un poquito de lo que ha sido la actualidad del Real Madrid en el día de hoy, hay bastantes cosas que contar porque ha habido bastantes noticias y aunque ya os he hecho un vídeo con cómo están los lesionados y cómo está trabajando el equipo de cara a los próximos partidos, cómo evolucionan, con quién cuenta Zidane, con quién no cuenta qué le pasa a Valverde y a Toni Kroos que han sido los últimos futbolistas en caer bueno, he pensado que siempre se quedan cosas en el tintero cuando me pongo a hablar con vosotros me preguntáis muchísimas cosas y al final hay muchos temas que no se pueden tocar así que la idea de este directo evidentemente es hablar de los temas más actuales como por ejemplo lo que ha pasado hoy al margen de ese entrenamiento que es que ya sabéis que el comité de competición sorprendentemente, aunque claro, ellos se han simplemente regido por las leyes ya han visto la reacción del acta y han considerado que no le deberían quitar la tarjeta amarilla a Modric ya os digo que el Real Madrid va a recurrir al comité de apelación y confía que ahí se le dé la razón ya que las alegaciones demuestran que la reacción del acta no coincide con lo que realmente pasó sobre el terreno de juego hombre, no es que sea importante porque no acarrea ninguna sanción pero yo creo que es justo que finalmente se le pueda quitar esa sanción a Luka Modric más que nada por lo que pueda pasar en un futuro que nunca se sabe las sanciones y las tarjetas que pueden ir llegando por cierto aquí veis que tengo a Luka Modric, detrás de mí tengo a Eden Hazard del que hablo mucho últimamente por sus lesiones aquí tenemos al capitán Sergio Ramos y aquí más para acá tenemos a Thibaut Courtois que estos 1, 2 y 3 no, 1, 2 y 3 son algunos de los futbolistas que están con las selecciones para este bueno, no sé cómo denominarlo es perpento, ¿no? que se va a vivir que en apenas 10 días pues van a tener que jugar 3 partidos la mayoría de las selecciones clasificatorias para el Mundial y que al final, bueno, estamos en una fase de la temporada donde cargar demasiadas estas alturas con esos partidos pues puede costarle caro en cuanto a los lesionados vamos a intentar estructurarlo y vamos a ir por partes en lo que va del día bueno, habéis visto el informe del entrenamiento en las instalaciones del Real Madrid bueno, un entrenamiento en el que Cirán aprovecha estas semanas para hacer ejercicios específicos con cada jugador habéis visto que por ejemplo Asensio y Lucas Vázquez no han estado fuera saludos a todos por cierto, saludos a todos los que me estáis saludando, saludos madridistas he visto que muchos sois fieles, os lo agradezco voy a intentar seguir con mi discurso y luego os voy a seguir saludando a todos que decía que Asensio y Lucas Vázquez han estado en el interior de las instalaciones pues para ponerse a fondo lo que queda de temporada mientras que los jugadores que están lesionados por ejemplo Odriozola y Mariano han estado sobre el césped y en el gimnasio y hay otros jugadores como simplemente Valverde, Kroos, Carvajal y Eden Hazard que están con su proceso de recuperación no te asustes que preguntaba alguno qué lesión no, ninguna lesión más, simplemente recordar las de Fede y las de Kroos simplemente que hoy pasaban pruebas ya están bajo la disciplina del Real Madrid en el caso de Kroos que se había ido a Alemania y la verdad es que vamos a ver cuánto tienen que estar fuera prácticamente no se cuenta con ellos para el partido de Liga contra Leibar y vamos a ver qué sucede para el partido de Liverpool para mí serían dos bajas importantes sobre todo la de Kroos pero también la de Valverde porque si no estuviera Kroos no había refuerzo no había reemplazo para el futbolista alemán me estáis comentando que ojo a Modric pues evidentemente porque yo creo que hay una preocupación bastante importante en Zidane en torno a lo que es el centro del campo porque con Valverde y Kroos lesionados le quedan Casemiro que menos mal que no hay eliminatorias sudamericanas y podrá trabajar toda la semana en Madrid luego le queda Isco y le queda Modric y Lukita tiene tres partidos por delante importantes y Croacia pues al final es una selección que tiene que pelear y que sufre más que otras selecciones como puede ser España como puede ser Francia como pueden ser selecciones más punteras en estas fases de clasificación así que vamos a ver cómo funciona todo eso y en cuanto a otro de los temas del día que es un tema recurrente sobre todo porque yo no sé vosotros voy a hacer una encuesta rápido entre los que estáis ahí y si podéis por favor responderme se habla mucho del tema de Cristiano Ronaldo ya os he dicho yo que la idea del Real Madrid considera que es inviable hoy por hoy la vuelta de Cristiano Ronaldo pero me gustaría mucho saber vuestra opinión vosotros querríais que Cristiano Ronaldo volviera al Real Madrid así que ir dejándome si queréis en el chat vuestras respuestas vuestros comentarios el primero que veo es que no quiero que venga a ver si hay otro que no de momento va ganando el no me gustaría que os pronunciarais porque es un debate que me interesa conocer es verdad hay que pensar en el futuro Ronaldo no, no, no bueno pues al final es que la mayoría estáis un poco con la opinión y con la teoría de los que creemos que hay que ya tirar hacia o mirar hacia adelante y buscar en el futuro a Valeria si le gustaría que viniera a todos reconocéis la leyenda es que yo creo que eso nadie se lo puede quitar al final todos somos conscientes de que Cristiano Ronaldo ha sido el futbolista más importante de la era moderna del Real Madrid la gente más joven que eso sería otro debate podría tiene claro el tema de Cristiano Ronaldo que es el mejor futbolista que ha visto visto que ha visto el Real Madrid la gente más mayor bueno al final tienen otras prioridades como por ejemplo Di Stefano y se podría equiparar a Di Stefano con Cristiano Ronaldo son dos futbolistas que sin duda han marcado una época pero yo ya lo dije el otro día y lo vuelvo a decir ojalá que no regrese ojalá que no regrese que vuelva bajándose el sueldo bueno cada uno tenéis vuestra opinión yo ya dije el otro día que las segundas partes nunca fueron demasiado demasiado buenas y al final hay que mirar hacia el futuro y buscar otras estrellas que puedan venir y que puedan estar en el Real Madrid durante muchos años y quién sabe si pues marcar una etapa como la marcó en su día Cristiano Ronaldo además tenéis razón en lo que decís él estaba y se marchó porque al final él se fue porque se quiso ir nadie le echó él tenía contrato y al final surgieron aquellos asuntos de Hacienda y todas esas cosas que complicaron un poquito su fichaje pero al final bueno son decisiones que se tomaron hay algunos que nunca se lo perdonarán otros que piensan que la culpa fue del club yo creo que al final si un futbolista se quiere ir por mucho que le pongas a no ser claro que te diga un cheque en blanco y no estamos a esas alturas para poner un cheque en blanco encima de la mesa por muy Cristiano Ronaldo o por otro futbolista que sea por quien pondréis un cheque en blanco lo pondréis por Mbappé o lo pondríais por Jalano y soy yo la que pregunto más que vosotros os estoy leyendo y luego iré contestando a vuestras preguntas lo que pasa que hay algunas que si me lo ponéis así más cortito lo leo mejor porque si tengo que leer mucho me cuesta más así que si vais al grano pues es mucho mucho más fácil para mí poder responder a vuestras preguntas porque si no a veces no tengo tiempo si hay muchas que se van metiendo una detrás de otra es muy complicado nos dejó tirados lo ha dicho Carlos Fernández nos dejó tirados Cristiano y bueno es una manera también de verlo y ahora vamos a hablar de los otros dos del futuro ¿qué jugador os gustaría más que vestir a la camiseta del Real Madrid? Mbappé ojalá no me valen los dos tenéis que tener en cuenta imaginaros que fuerais el presidente del Real Madrid y que tuvierais que tomar una decisión y que estáis en un año de pandemia donde los ingresos son menores y al final tenéis que también tomar una decisión deportiva ¿con quién os caeríais? Halland o Mbappé veo que Rossi dice Halland Blom madridista Halland Víctor Halland Rosendo Halland Benzema ya está partiendo la cara hombre Benzema yo creo que no hay duda del madridismo de Benzema además un futbolista súper comprometido Rossi Halland David Halland Manuel Halland Pedro Lozano Halland Carlos Fernández Halland me dejáis sorprendida la verdad que la mayoría estáis optando por Halland Valeria también dice Halland bueno al final hay algunos que me decís como mamá y papá yo digo que sí que es como mamá y papá pero que no es tan difícil que no es mamá y papá ahora mismo Gregorio dice Halland quiero que vuelva Cristiano dice Rafael Sánchez que se ha colado un poquito ahí bueno pero Rafa él no sé si es Rafa o Rafael Halland o Mbappé que es lo que estamos hablando María José también dice Halland bueno creo que de momento ninguno de los que estáis participando interactuando en el chat habéis dicho a Mbappé así que eso también me llama la atención Diego Rodríguez ahí ha hablado que dice Mbappé ha nacido para fraseando a Tomás Guas a Tomás Guas que suele decir mucho lo de ha nacido Paula Cárdenas también cree que Mbappé sería mejor opción para el Real Madrid bueno pues yo si me tengo que alinear con algunos no me voy a alinear con los que se alinea Carlos Corobo que se alinea con Mbappé yo creo que Halland ahora mismo es más factible o es más posible que los otros que el otro en este caso que Mbappé es mi opinión incluso también de Cristiano Ronaldo que alguno todavía pensaba que podía haber alguna posibilidad de que viniera Paula te he escuchado Mbappé tú insiste y David López Mbappé el año que viene claro un año Mbappé y otro Halland eso sería una jugada perfecta imaginaros ese nuevo estadio Santiago Bernabéu con Halland y Mbappé inaugurándolo allá por la temporada 2022-2023 que jugador creo que debe salir del Real Madrid la próxima temporada hombre yo creo que Isco me da la sensación de que ha acabado su ciclo en el Real Madrid creo que él también es consciente de que hará su papel su rol es absolutamente secundario y seguramente tendrá que buscar una salida a ver entiendo que Bale después de esta temporada en la que tampoco está brillando o destacando como a lo mejor él incluso esperaba en el Tottenham también será muy difícil la vuelta para él también dependerá evidentemente de Zidane que si siga en el banquillo bueno pues yo creo que Bale pensará para qué va a venir si al final se ha demostrado que Zidane no cuenta mucho con él pues yo creo que esos dos jugadores luego habrá que ver en el tema de los cedidos que me preguntáis mucho por Odegaard ya dije el otro día que al final Odegaard será un poco lo que Odegaard quiera de acuerdo con el club porque Odegaard ha decidido o ha tomado la decisión de jugar estos meses en el Arsenal porque no consideraba que iba a tener oportunidades en el Real Madrid mi gran duda sigue siendo ya sé que esto voy contra corriente absolutamente pero mi gran duda es que yo he visto a Odegaard marcar la diferencia a la Real Sociedad le veo que marca y hace cosas extraordinarias en el Arsenal pero en el Real Madrid no ha brillado ha jugado partidos que a mí me ha parecido que ha estado bien pero no ha tirado la puerta o sea es decir en el tiempo que estuvo bien que estuvo sano tampoco derrumbo la puerta para que Zidane pudiera contar con él así que tengo esa pequeña duda de verle dar el máximo posible en el Real Madrid supongo que también necesitas continuidad que necesitas partidos que necesitas la confianza y que al final todo llega pero las cualidades que tiene nadie las va a discutir pero tengo esa pequeña duda y sobre todo ese espíritu de garra y de lucha que otros jugadores sí creen sí creen en ellos y tienen más fe y apuestan y prefieren estar en el Real Madrid que irse a otro equipo pero bueno es mi punto de vista y algunos de vosotros estaréis absolutamente en desacuerdo con lo que estoy diciendo y luego futbolistas que pueden salir bueno pues evidentemente Marcelo para mí es un futbolista todavía aprovechable porque pocos bueno yo creo que Roberto Carlos y él estamos de acuerdo ¿no? que son los mejores laterales izquierdos en la historia del Real Madrid a mí Marcelo me parece un futbolista extraordinario que ha sido muy importante para el Real Madrid y yo ahora le aprovecharía pero fijaros lo que voy a decir le aprovecharía más jugando hacia adelante es decir a lo mejor este sistema de tres centrales beneficiaría a un Marcelo que se pudiera desentender un poquito de las tareas defensivas ¿no? apoyado por las ayudas de los centrales y yo creo que del centro campo para arriba Marcelo es un futbolista que desconcierta al rival que siempre aportaba cosas diferentes y que a mí me parece un jugador súper importante para tener en la plantilla pero claro también entiendo que Marcelo es un futbolista que ya tiene muchos años de carrera en el Madrid y también para él asumir un Real secundario pues entiendo que que no sé que no sé si lo aceptaría ¿concordáis la mayoría con la idea de Marcelo? a mí me parece que sería una gran solución porque al final lo que todos le criticamos o le achacamos a Marcelo en algunas ocasiones es el tema de defensivo porque con el ofensivo no hay ninguna duda así que bueno ese es otro debate Marcelo o Roberto Carlos los que sois muy jóvenes a lo mejor no tenéis tanto recuerdo de Roberto Carlos como puedo tener yo que he vivido a su época y ahora tengo la fortuna de compartir con él tertulias en Real My Television y ser amiga de él y me parece un futbolista increíble y una persona extraordinaria y muchas veces pues le digo eso ¿quién es mejor? ¿tú o Marcelo? y la verdad es que son dos jugadores que cada uno ha marcado una época en su en su lateral izquierdo no ha habido jugadores como ellos y encima pues al final son dos tipos extraordinarios en Bruk Madrid está Roberto Carlos Patricio Marcelo ha sido el digno sucesor bueno claro el digno sucesor mejor sucesor no podía no podía ser yo creo que son dos jugadores extraordinarios extraordinarios y al final creo que todos estaréis de acuerdo conmigo era un monstruo en el lateral sí 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 Roberto Carlos y además que es un un buen tipo y eso también se agradece y futbolistas bueno que os voy a contar que al final aquella época pues también tuvo momentos súper brillantes y momentos no tan no tan buenos pero estuvieron extraordinarios y por eso además que su amor al Real Madrid cómo defiende los colores porque no sólo Roberto Carlos que algunos le escucharéis en los comentarios pero es que luego cómo siente el madridismo y cómo le ofenden ciertas cosas y cómo defiende ese escudo que es digno de ver sobre todo en un futbolista como es brasileño que es más fácil a lo mejor a alguien que ha nacido en Madrid que sienta ese madridismo pero yo desde luego que a Roberto Carlos le veo sentir ese madridismo como a nadie se lo he visto sentir el mejor ater izquierdo ha sido Raúl Bravo bueno supongo que David López está un poco de broma conmigo no quiero que CR7 vuelva necesitamos a Haaland estamos de acuerdo si David López antes te he dicho David no sé por qué porque hay alguno que ponía David y pensaba que eras tú que al final bueno son dos es incomparable si estamos de acuerdo Robert Yarni mira Robert Yarni otro gran futbolista croata en que Roberto Carlos es incomparable pero si con alguien se le puede comparar es con Marcelo y no solo es verdad no solo tiene razón Víctor López no solo de la historia del Real Madrid sino que probablemente estamos hablando de que Roberto Carlos y Marcelo son los mejores laterales izquierdos de la historia de todos los clubes que creo que si creo que Asensio debe continuar en el Real Madrid pues mira con Asensio creo que es un futbolista que tiene mucho potencial lamento un montón su lesión porque creo que al final la lesión le ha hecho mucho daño y volver de esas lesiones cuesta mucho me parece que todavía tiene no está siendo su año más brillante supongo que cuesta pero no sé creo que cuando uno tiene tanta calidad y tanta clase es difícil que se pierda pero es cierto que no a lo mejor está brillando como todos querríamos que brillara yo le daría todavía una oportunidad porque es un futbolista joven y me parece que tiene mucho que dar ¿por qué los periodistas y los medios de espalda le tiran tanto al Madrid? bueno yo creo que al final yo sé que vosotros es un tema que pensáis que todos los medios son anti-madridistas y que la gente ataca al Real Madrid bueno yo diré que no creo que cada persona evidentemente tiene su equipo porque cuando a ti te gusta el fútbol yo no me creo y cuando alguien me dice yo no tengo equipo bueno pues yo creo que a quien le gusta el fútbol por lo menos tiene un equipo o dos o tres o los que sea pero tiene equipos porque el fútbol es pasión y tú cuando has seguido el fútbol desde pequeño y cuando ves el fútbol es porque te gustan los equipos y siempre hay un equipo que te gusta más que otro es imposible no tener colores otra cosa es que la gente sea anti pero la grandeza del Real Madrid es que es tan grande que vende mucho en los títulos en las alegrías pero que también en la tristeza vende también mucho porque en España hay mucha gente que disfruta cuando las cosas le van mal al Real Madrid entonces al final bueno pues en los medios hay de todo porque saben que si una cosa es una artilla para el Real Madrid pues no sé si la mitad de España a lo mejor es muy o la mitad de una proporción de gente pero hay mucha gente que se alegra y hay otra gente que no pero yo digo siempre que eso es la la grandeza del Real Madrid que es un club que hay gente que está más preocupada del Real Madrid que de sus clubes y de las y que cuando al Real Madrid le va mal disfruta incluso más que los títulos de su equipo luego también me estáis preguntando mucho por por Lucas Vázquez ya os he contado muchas veces cómo está la situación lo que le ha ofrecido al Real Madrid que son tres años creo recordar sí y una bajada de sueldo de acuerdo con la que tienen ahora que al final es un 10% bueno en definitiva una oferta que nos satisface ahora mismo a Lucas Vázquez que tiene ofertas sobre la mesa en España y fuera y veremos al final qué pasa con el futuro no puedo quedarme al directo pero me pasaba a saludar pues muchas gracias lo puedes ver luego luego te saludamos y ya está que al final ya no sé lo que estaba diciendo porque me estáis liando aquí sobre quién es del Atleti y quién es del Madrid bueno yo creo que cada uno que diga de qué equipo quiere ser que es ah si me daba miedo la vuelta de la puerta pues sinceramente no me da miedo me ha ido la vuelta de la puerta creo que el que va a tener miedo es él por todo lo que por los problemas económicos que va a tener en una gestión bastante pésima pero él lo resolverá y muchas veces solo con la sonrisa no no pasará qué nos puedes contar del equipo de deportes de COPE qué quieres que te cuente del equipo de deportes de COPE tengo una cosa que os voy a enseñar así ahora mismo no te hace gracia que los del Barça se ilusionen tanto con Haaland me sorprende me sorprende que estamos hablando de que ha habido un ERTE de que han tenido problemas para cobrar las fichas que hay tantos problemas económicos que Messi se tiene que super bajar el sueldo y que se hable no solo de Haaland sino de Eric García incluso ya pues no sé si de Mbappé de Neymar bueno se habla de un montón de fichajes me sorprende porque las cuentas la verdad que yo creo que no le van a salir bueno de hecho fijaros los problemas que ha tenido para presentar el aval y cuántos directivos sobre todo en el área económica han dimitido entonces no sé yo no entiendo mucho de números porque soy un poco zoquete con las matemáticas y soy de letras pero por lo que veo y por las cosas que hay pues al final es increíble que es verdad yo digo también lo que dice Valeria a mí no es que me gusta hablar mucho de no 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 lo veo lo de Haaland con el Barça igual me sorprende pero no lo veo que yo tampoco a mí los que me seguís en mi canal veis que tampoco soy de las que suela hablar mucho de Barcelona es que me da un poco igual en el sentido de me gusta hablar de lo que conozco lo que sigo y lo que tengo información de cerca y es el Real Madrid y el Barcelona me pilla un poco lejos si no estoy en el día a día y no puedo tener tanto criterio para valorar otras cosas por lo que leo por lo que me informo por las cuentas por los informes económicos pues al final veo que las cuentas están mal pero no tengo más información que esa que me ves muy morena bueno aparte que yo soy morena no voy al solarium sino que ahora que hay que salir a pasear un poquito para que te dé el fresco y la vitamina D es buenísima y a mí me da un rollo de sol y enseguida me pongo me pongo morena y os iba a decir que no sé si os apetece me lo podéis decir por aquí pero mirad lo que tengo aquí ¿alguien sabe lo que es esto? no sabéis deberían invitarte al chinguito de jugones uy no sé son horas en las que yo la verdad que que madrugo mucho y a esas horas suelo estar dormida todo lo veo en en diferido hola Javier ¿sabéis alguno? hoy tengo otra por dormir a ver ¿sabéis alguno lo que tengo aquí? os puedo dar una pista a ver ¿veis esto? ¿veis esto? gafetes no a ver sí son acreditaciones son acreditaciones pero no es lo de las finales y no sé si os apetece si os apetece que un día os enseñe pues algunas de las acreditaciones de los eventos en los que he estado o por ejemplo no solo de finales de Champions sino de a ver mira os voy a enseñar el primero el primero el primero el primero bueno la primera acreditación que tuve es esta a ver si os suena de una cosa importante fijaros como ha cambiado ¿sabéis lo que es esto? ¿lo veis ahí bien? la acreditación de la final de Amsterdam 20 de mayo del 98 Champions League fijaros como ha cambiado esa es la la primera y esta a ver esta es la última ¿no? fue la última así que imaginaros de Amsterdam a a Kiev ¿qué os parece? esto es así en donde estaba sí una es la de Cristiano y otra es la de la de Miljatovic pero os iba a enseñar el primer bueno el primer evento yo creo sí el primer evento importante que fui como periodista indudablemente fue la la final de Amsterdam ¿queréis que un día os muestre todas o queréis que siga hoy? o que os cuente anécdotas de de algunos eventos ¿cuántas acertaciones tengo? un montón un montón os voy a enseñar mirad a ver sí si las tengo guardadas para mi hija para que la tenga con sus nietos mirad la otra os vais a reír un montón a que no sabéis de cuál es este qué jovencita era yo esta es la segunda importante como ha cambiado también la película un vídeo con las mejores así no que más contenido vale guay guay pues voy a subir uno un día con las mejores acreditaciones pero os contaré anécdotas os subiré alguno y con alguno os subiré las estas cuando Corea nos robó ahí estaba yo esto es de Corea y además tengo por aquí ese partido mirad las entradas como eran este es el de la final no este es el de Seúl que este yo creo era una de las semifinales ¿veis? este es un pase de las semifinales un día voy a hacer un vídeo para que para que veáis todos y estos son como teníamos aquí mira estabas en Barracos cuando el Madrid ganó el mundial no nunca he ido a un mundial de clubes lo siento espero ir algún día y esto es no sé si se puede apreciar un día os haré vídeo bueno es que lo tengo todo muy bien guardado aquí es donde están todos los partidos del mundial por delante y por detrás pero un día os voy a hacer un vídeo como decís me acabo de encontrar me acabo de dar cuenta que aquí tengo un teléfono de alguien de Michelle sabéis que yo me hice una me hice una amiga que era coreana y tengo aquí su teléfono lo voy a rescatar porque igual todavía puede puede servir y así lo podemos utilizar bueno ¿os ha gustado? bueno pues tengo un montón tengo un montón el próximo día si os parece hago un vídeo poniendo las mejores pero para para que veáis bueno esta es la del mundial y luego la última es la de Kiev bueno la de Río también puede ser y mirad lo que tengo también a ver mi diploma olímpico eh mi diploma mi diploma olímpico y aquí ¿sabéis lo que tengo? tenía el diploma olímpico de Río y aquí la medalla de los juegos de Londres también tengo por ahí la de Atenas bueno espero que que se pueda ver perfectamente aquí veis a ver si la acerco más veis los oros olímpicos y ahí la bandera de Inglaterra bueno tengo un montón un montón 18.000 pasaportes que tengo por aquí así que bueno ya os las iré enseñando ¿vale? y os contaré anécdotas pero si queréis os cuento una anécdota así rápido del mundial de Corea ¿qué os parece? el primer pasaporte mirad el primer pasaporte mirad que cara de niña que era verde todavía pues tengo aquí un montón de pasaportes todos con los viajes que he podido hacer para trabajo y también sin trabajo un día la voy a sacar pero tengo un montón no sé y así las cuento y os lo digo y que quería contaros de ese mundial de Corea y Japón que pasé allí 45 días con sus 45 noches y uno de mis compañeros de viaje que no era periodista fue Miguel Ángel Portugal que de hecho mira un día le voy a decir que si viene a hacer un directo conmigo y cuenta anécdotas de su carrera porque son súper interesantes y recuerdo que Miguel Ángel Portugal estaba en aquel mundial ya que no sabéis qué estaba haciendo era entonces ojeador analista del Real Madrid todavía no había empezado su etapa como entrenador y estaba siguiendo a Ronaldo Nazario para ver si el Real Madrid le fichaba y yo la verdad que coincidí con él todo el mundial vimos un montón de partidos comíamos un montón de veces juntos tengo un montón de fotos que también las puedo compartir con vosotros cuando recuerdo la carrera de hacer en aquel mundial y estuvo siguiendo para dar el ok para ver si Ronaldo Nazario podía fichar por el Real Madrid y al final se hizo el fichaje y yo me acuerdo que él no soltaba prenda yo a todos los sitios con él y no me quería decir nada 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 pero la verdad que fue una experiencia extraordinaria y como él iba siguiendo a Ronaldo y luego Ronaldo finalmente acabó vistiendo la camiseta del Real Madrid fue un mundial la verdad que fue espectacular hola Enio bueno me parece que os ha gustado os contaré muchas anécdotas porque la verdad que gracias a vos gracias pues fue una gran elección sí fue una gran elección que veo que os ha gustado y hay muchas anécdotas que seguramente empiezo a acordarme con vosotros de cómo de las cosas que pasaban por ejemplo esa acreditación de la Juventus yo en principio no iba a ir a esa final y gracias a la Juve curiosamente conseguí esa acreditación para poder estar en la retransmisión del partido entonces yo trabajaba en Radio Voz con Gaspar Rosetti que tengo la anécdota aquella final que mientras que estaba cantando ese gol maravilloso que según lo habéis escuchado muchas veces el gol de Miljatovic que lo hace eterno y ahí mientras él está cantando el gol una ocasión de la Juventus que yo ni siquiera me acuerdo porque estaba pendiente y emocionada escuchando el gol y que se oye uy por ahí pero él sigue todavía cantando el gol y recuerdo que tenía un montón de compañeros italianos que luego me decían que era increíble y Zizú no tiene culpa de nada porque dice esto ahora de Zizú bueno que os contaré más anécdotas que hay algunas anécdotas muy muy curiosas y seguramente que me acordaré al verlas ¿dónde se presentarían los fichajes de este verano? hombre yo creo que con la pandemia será difícil hacer presentaciones en este verano sobre todo multitudinarias también por ejemplo estuve el día de la presentación de Cristiano Ronaldo que nunca había visto el estadio tan lleno me preguntaba ahora a Enio lo de Odegaard lo he hablado antes Enio que yo creo que va a depender de él y Henry Solís o Henry Solís me pregunta si volverá a Cris ya he dicho que el Real Madrid ahora mismo no piensa en el tema del regreso de Cristiano Ronaldo me preguntáis no estuve en el Camp Nou en el día del regreso de Figo al que estuve trabajando pero estaba trabajando en Madrid desde Madrid en el estudio y viendo como todo es por la televisión la pitada pero sí debió ser algo espectacular así que nada que como cayó en el vestuario la derrota contra el Levante bueno pues la verdad que es una derrota dolorosa porque la sensación que se tenía es que el Real Madrid había jugado y había sido mejor que el Levante que el Levante tuvo muchísima suerte que se fue superior durante todo el partido y que al final el Levante pues tuvo mucha fortuna porque se llevó tres puntos que hubo un momento que ni siquiera contaban con él pero ahora hay que levantarse pensar en lo que viene pensar en los partidos que quedan en el calendario que en ese sentido favorece el Real Madrid porque ya no tiene ningún duelo excepto el del Madrid Club de Fútbol directo con los equipos que se están jugando esos puestos de Champions así que lo que hay que hacer o lo que se intenta transmitir en el vestuario es mirar para delante y bueno sí Robert dice que se puede que cree que se va a clasificar el Real Madrid hombre yo creo que en principio se clasificará y no tiene que haber demasiados problemas yo creo que de los rivales que vienen ahora los más complicados son el Madrid Club de Fútbol evidentemente y la Real Sociedad y luego a mí hay una cosa del calendario que realmente me preocupa en el sentido de que al final de temporada están siempre resultados un poco raros hay equipos muy necesitados hay equipos que a lo mejor les puede valer el empate bueno y eso el Real Madrid pues lo tiene que lo tiene que gestionar bien bueno estaba contestando a eso justo Paula como estaba el vestuario y al final pues es una derrota que duele porque sobre todo se venía con el subidón de haber ganado al Atlético de Madrid y al final bueno pues se cayó y es lo que tiene tú no entiendes porque yo tampoco lo entiendo porque te vas a hacer declaraciones de Mbappé y de Haaland me imagino que es una manera de meter presión para que vengan dos futbolistas importantes porque al final la liga hemos visto que desde que se fue Cristiano Ronaldo ha perdido mucho y si encima este año se va a ir o se va o se puede ir pues Messi pues imaginaos lo que puede pasar todavía no hay fecha para el sorteo de la Copa de la Reina que me estáis preguntando cuando haya ya os la os la diré y y nada y eso es lo que lo que lo que tenemos Solovida ha perdido el PSG contra el Lyon Solovida que es muy crítico con algunas gestiones y a veces me dice las cosas como si yo fichara a Solovida yo no ficho para el Real Madrid que hoy me has puesto un mensaje de la victoria del Barça quiero decirte una cosa no quiero o sea que tú tienes tu pensamiento y además lo respeto y estamos de acuerdo en muchas cosas pero lo que sí quiero decirte es que el Barcelona lleva también muchos años trabajando en el fútbol femenino que cuando empezó yo realmente no te puedo decir cómo fueron sus inicios pero sus inicios no fueron tan brillantes incluso con años de inversión hubo por ejemplo al Atletico de Bilbao que le ganó una liga y que ahora es verdad que va y que está creciendo y que está tiene muy claro cuál es el objetivo que es ganar esa Champions pero tampoco lo está teniendo tan fácil porque el año pasado le fue bastante mal en la fase final que se disputó en el País Vasco y es verdad que hoy ha ganado pero lo que yo creo que hay que tener es un poco de paciencia además es verdad que tú siempre hablas de que hay que fichar estrellas de que el Real Madrid es un equipo que tiene que competir el Real Madrid sabe que tiene que competir pero lo que hay que tener también en cuenta es las condiciones en las que se está trabajando ahora y yo estoy convencida de que tarde o temprano tarde o temprano al final el Real Madrid va a estar al nivel que tú quieres porque es lo que queremos todos y deseamos todos pero que no te impacientes si eso tarda en llegar y que hay futbolistas que estaban en el tacón en el primer año de la conversión que están en este segundo año que tienen que continuar y que también han tenido su importancia para llegar hasta aquí y que a partir de ahora bueno pues irá mejorando y yo creo que cada año va a ir a mejor vaya rollo que le he soltado la vida y que todos estáis aquí escuchando también y nada más sobre ese tema y sobre los demás bueno que sí hay que ser paciente básicamente esa es la respuesta a casi todo y sobre todo en los tiempos que corren que hay que tener mucha paciencia para absolutamente todo pero ahora si el Real Madrid traigo elástico en serio no se presentará de ninguna manera pero cómo se va a presentar al Madre Cantar un un fichaje yo cuando hablo de presentación entiendo que dices que una presentación con público y todo eso sí se presentará pero una presentación austera con los medios de comunicación o incluso online no sé a ver quién prefieres Pau Torres o Cundé para el Real Madrid yo diré que me gusta más Cundé pero es mi opinión no quiero decir nada mente en blanco si ya me tienes que participar en el podcast bueno si me invitan pues yo voy encantada así que que si me llaman estaré dispuesta a entrar pero seguramente que ellos saben mucho más que yo porque llevarán más tiempo siguiendo al equipo femenino no sé aunque sean lea hombre de presentaciones iba a haber pero quiero decir una gran presentación yo cuando hablabas de presentación me refería pues eso al estilo las últimas grandiosas Cristiano Bale Hazard bueno algo así y de momento pues no hay que esperar para tener esas posibilidades bueno chicos y chicas voy a ir cortando aquí la conexión que dirían otros ¿crees que podría estar Fede y Moroso y Seraph y Cross entiendo antes lo he dicho que se trabaja para que estén pero que su participación va a ser dudosa Cross está bien entendido cuando has dicho fíjate lo que al final hacen cuando el próximo stream pues me ha animado y yo creo que los voy a hacer frecuentemente en cuanto pueda pues haré por lo mejor uno sí otro no uno sí otro no bueno porque al final es una manera de estar más cerca de vosotros y comentaros cosas bueno también en función de cómo tenga los días y las semanas así que no me comprometo nada pero los iré los iré diciendo los correctores son terribles así que te perdonen todo que ha sido un gusto como siempre que si os ha gustado pues ya sabéis que podéis dar al like donde avisarás de tus directos bueno pues siempre los pondré un poquito antes pero también puedo avisar en la pestaña la comunidad y también avisaré en Twitter en todo lo que pueda para que así tenga más repercusión y me podáis seguir también ir variando las horas si queréis luego me dejáis en los comentarios qué hora os parece mejor y desde dónde lo veis y así intento situar para que seamos muchos más aunque si sois muchos luego me vuelvo un poco loca ya me vuelvo loca con los que estamos y si no bueno siempre tenéis la posibilidad de ver los stream todos los días en Twitch todos los días no sé si voy a poder pero lo intentaré que me enrolle al final lo corto que os tengo que dejar que saludos a América saludos a México saludos a Marruecos lo que me encanta es que me veis desde muchos sitios y eso desde luego está súper bien y nada que me ponéis la hora que más os guste y así vamos cuadrando pero si me voy a animar a hacerlos porque al final es una manera más de estar cerca de vosotros muchas gracias y quien lo vea a posteriori bueno pues ya sabe que puede dejar su comentario y que esté atento porque haré un vídeo muy pronto ha sido un gusto besos para todos chao chao hasta luego México chao España chao